Muy buena noche, les saluda Félix de Bedut. Una intensa búsqueda de tres pistoleros que mataron a dos personas e hirieron a más de 20 tras irrumpir en un concierto de rap en un club de Miami se desarrolla a esta hora. La policía calificó el acto de terrorismo doméstico y divulgó un video de los atacantes llegando al sitio y luego huyendo tras cometer el atentado. Guillermo González tiene detalles e imágenes del tiroteo. Este es el video de vigilancia revelado por la policía del condado Miami-Dade. Las imágenes muestran el momento en el que tres hombres abren fuego contra decenas de personas que departían en un centro de entretenimiento nocturno durante un concierto de rap en Hialeah, al noreste de Miami. Es la pieza principal que tienen en sus manos los investigadores para dar con los fugitivos. Aquí estamos con una fuerza de policía muy, muy buena, algo muy involucrado en la comunidad. Hoy las autoridades calificaron a los atacantes como terroristas domésticos y concierto de policía. Y concentraron todos sus esfuerzos en atraparlos. Según la policía usaron armas largas y cortas para disparar indiscriminadamente contra los asistentes al evento musical. Dos personas murieron, 23 resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. Otros tres ya fueron dados de alta de los hospitales. Eso es porque es muy importante que cogemos pistas y que la comunidad nos dice información para que podamos parar la violencia y también poner recursos para esas familias que tienen problemas para que esto pare, porque si ignoramos, si seguimos ignorando eso, lo que vamos a tener es la misma cosa siempre y siempre, y eso no puede ser. La policía está ofreciendo una recompensa de 30 mil dólares y un empresario independiente otros 100 mil dólares por información que lleve a la captura y arresto de los pistoleros. En este momento lo que estamos pidiendo es que a lo mejor de la forma que la persona camina, algún gesto que esa persona hace, que a lo mejor alguien puede ver ese video y decir, me parece que ese individuo es... Guillermo, entiendo que en las últimas horas hay desarrollos y pistas sobre lo sucedido. Así es, Félix, la policía acaba de confirmar que encontró y recuperó una camioneta blanca, se trata de una Nissan Pathfinder, los investigadores dicen que esa fue la que los pistoleros utilizaron para cometer el tiroteo aquí en Jallalía. Regreso contigo, Félix. Gracias, Guillermo.